Amén Me llena atrás como por su fe Amén Y no la paz, Señor Gloria en amistad Y a ti Me llena canción Tú siempre Queridos hermanos y queridas hermanas El Señor Obispo ha venido a visitarnos un momento y monseñor nos da una alegría inmensa de que pueda estar con vosotros gracias por estar aquí aquí estamos alabando al Señor al Rey de Reyes y Señor de señores y 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